Ay, qué puta está la gente, vaya puta es la gente, ay, qué putísima, qué puta es la gente Se la folla de un perro con patas de colegio, ay, qué puta está la gente Ay, qué puta está la gente, vaya puta es la gente Ay, qué putísima, qué puta es la gente, se la folla de un perro con patas de colegio Ay, qué puta está la gente, ay, qué puta está la gente Ay, qué puta está la gente, vaya puta de la gente Ay, qué putísima, qué puta de la gente Se la fue a tu pelo con patas de conejo Ay, qué puta está la gente, vaya puta de la gente Su puta madre de la gente, oye, su puta madre de la gente Ay, qué puta está la gente, vaya puta de la gente Ay, qué putísima, qué puta de la gente Se la fue a tu pelo con patrón de conejo Ay que puta está la gente Ay que puta está la gente